...y de adoración dirigido hacia mí, Señor Jesús, recibelo. ...y de adoración dirigido hacia mí. ...y de adoración dirigido hacia mí, Señor Jesús, recibido. ...y de adoración dirigido hacia mí, Señor Jesús, recibelo. ...y de adoración dirigido hacia mí, Señor Jesús. ...y de adoración dirigido hacia mí, Señor Jesús. ...y de adoración dirigido hacia mí, Señor Jesús, recibelo. ...y de adoración dirigido hacia mí, Señor Jesús, recibelo. Y de adoración dirigido hacia mí, Señor, Jesús, recibelo. Y de adoración dirigido hacia mí. Que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Y es un río de alabanza y de adoración. Y de adoración dirigido hacia mí, Señor, Jesús, recibelo. Y es un río de alabanza y de adoración. Y de adoración dirigido hacia mí, Señor, Jesús, recibelo. 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 Gracias por ver el video.